Esta mañana estudiantes del nivel de bachillerato dieron a conocer que el día de mañana se manifestarán en las instalaciones de las oficinas que pertenecieron a la dependencia de Prospera en Torreón para dar a conocer las inconformidades y supuestas irregularidades con la repartición de las becas que otorga el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México. Gustavo Antonio Estrada Flores, encargado de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios en Coahuila, indicó que desde hace dos meses se llevaron a cabo los censos, sin embargo, los recursos no han llegado. Así que debido a esta situación, varios estudiantes se han dado de baja en diferentes instituciones educativas, pues muchas ocasiones no pueden costear los gastos que implica trasladarse a la escuela y adquirir los materiales solicitados. Explicó que de cada 15 alumnos, uno cesa sus estudios cada semestre. Son alrededor de 600 becas las que nos han entregado. Este mes y el que pasó, se suponía que ya estuvo llegando, pero no se da una respuesta. O sea, realmente no nos han dicho si les va a llegar o no les va a llegar, solamente se han mantenido en silencio. Cabe señalar que los apoyos a los estudiantes es de 1.600 pesos cada bimestre. A esta manifestación también se unirá el contingente del Movimiento de Antorchistas de la Laguna, pues aseguran que una de cada cinco madres de familia que tenían ayuda por parte de Prospera, ahora Bienestar, no han recibido ayuda desde que inició el año. Ignacio Cruz Tobón, dirigente del movimiento, exhortó a las autoridades municipales y estatales para que presionen al gobierno federal con la liberación y reorganicen estos recursos prometidos a las familias vulneradas de la región. ¿Qué tiene la organización que tiene Antorcha que plantear para esta situación? Bueno, que haya un plan alterno, que le entren los gobiernos, que le entren las autoridades, que le entre nuestro gobernador a ver cómo se soluciona ese problema, que le entre nuestro presidente. Está bien, el gobierno federal ya quitó muchos apoyos. Bueno, ¿y nuestras autoridades qué van a hacer? Cabe mencionar que se espera la presencia de 200 estudiantes y 300 antorchistas en la manifestación pacífica del día de mañana, al filo de las 10, en la dependencia antes mencionada que se ubica por Plaza Yumbo en Torreón. En Meganoticias, Bernardo Miguel.